Dejasteos conmigo, Pastor. Tiempo atrás, fui una náutica. Juré proteger al pueblo de Lunarcente hasta mi último aliento. No fue suficiente. Aún así, ni tierra rió. Pero esos días han pasado. Soy Silvanas, reina de los renegados. Un arma en pena, asesinada y torturada por otras. Pero él ya tuvo su beneficio. Y guiado a los renegados durante todos estos años, ahora tengo una misión más importante. Crear un futuro para la obra. Héroes, soy Silvanas, jefa de guerra, y os guiaré a una nueva victoria. ¿Quién de vosotros está conmigo? Por la obra. Un buen aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!